hola y qué tal mis amigos de canal caribe como cada noche de semana aquí tenemos hoy el tiempo en el caribe para ustedes claro hoy tenemos un programa un tanto especial porque vamos a dedicarnos a hablar acerca del huracán Elsa el huracán que se encuentra en el caribe oriental y fíjense ustedes esta animación que no es más que como si fuera una especie de imagen de satélite simulada por los vuelos y nos muestran más o menos como es el campo de lluvia de este sistema en las próximas 48 horas podemos ver cómo avanza desde el caribe oriental y que el domingo se encontraría dando nublados y lluvias en la zona oriental de Cuba y en Jamaica en esta área de aquí este es un pronóstico de 48 horas pero bueno ya explicaremos un poco más acerca de lo que vamos a ver lo que vamos a ver también un poco después porque miren esta es la situación que tenemos ahora con este huracán es un huracán que se ha estado desarrollando los vientos han alcanzado ya a partir de esta tarde 140 kilómetros por hora un huracán categoría 1 pero tiene un factor en contra que sin embargo se ha desarrollado se ha desarrollado yo al menos nunca había visto que un huracán a tan alta intensidad en el trópico no me estoy refiriendo en las latitudes altas pero en el trópico en el trópico perdón que se mueva a 48 kilómetros por hora como este lo está haciendo y se está desarrollando se ha ido fortaleciendo una cosa muy interesante y bueno aquí hay temperaturas del agua con 28 grados más que suficiente para proveer energía además las condiciones en la atmósfera superior son de vientos débiles ese es un factor que también pues hace que se pueda desarrollar y se está moviendo prácticamente al oeste durante las últimas horas en este momento se encuentra a unos 630 kilómetros al sudeste o casi al sudeste de Santo Domingo la capital de la República Dominicana y cómo se va a seguir moviendo se va a seguir moviendo el oeste parece que no parece que se va a inclinar un poco más hacia el oeste noroeste o el noroeste vamos a ver las condiciones que hay miren tenemos este anticiclón hasta ahora su vida ha transcurrido en el borde del anticiclón con un movimiento casi al oeste noroeste pero cuando llegue a esta zona ese anticiclón va a estar más alejado el flujo de errastre no va a ser tan rápido y por eso es que esta velocidad alta que tiene aquí no la va a tener aquí va a disminuir su velocidad de traslación cuando llegue a esta zona al sur de Cuba cerca de Jamaica cerca de Haití eso será para sábado madrugada de domingo y bueno las condiciones son de un movimiento hacia el oeste noroeste o quizás hasta un noroeste o un poco más por debajo del noroeste ¿por qué razón? porque está este factor aquí está la cuña anticiclónica basta que el anticiclón se mueva un poco hacia acá para que las trayectorias vayan un poco más al oeste si se mueve un poco más hacia allá o se debilita entonces las trayectorias suben un poco más y es por eso que tenemos esta distribución de los diferentes modelos de pronóstico modelos mundiales de pronóstico están aquí y fíjense que hay una coincidencia en 24 horas que estará próximo a Haití y a la península de Barahona en la República Dominicana para 48 horas ya se expande un poco más fíjense que está entre Jamaica y entre la región oriental de Cuba y cuando tenemos ya 3 días 72 horas pues entonces se expande mucho mucho más este abanico de trayectorias claro que hay una aglomeración en esta zona en este momento por eso es que tenemos la certeza de que va a afectar a Cuba ahora es muy difícil para este momento decir que va a ser en un lugar o en el otro porque puede ir incluso a lo largo del oriente y hasta el centro del país o quizás fíjense que hay trayectorias que van un poco más hacia el occidente o sea que es un factor que hay que estar vigilando durante las próximas horas durante los próximos días porque esto sería para el lunes el domingo sería aquí por lo tanto tenemos mañana sábado para poder precisar un poco más esa situación y bueno aquí tenemos pues hasta el domingo miren el domingo como la lluvia va hacia toda esta zona mañana sábado poca lluvia en general en Cuba algún chubasco con una lluvia Centroamérica pasa lo mismo algún chubasco con una lluvia y prácticamente nada para el Caribe Oriental de modo que esta es la información que quería darles acerca de este huracán que tenemos que seguir vigilando muy de cerca y para eso por supuesto que los servicios informativos de nuestra televisión durante el fin de semana pues estarán muy presentes esta situación estarán muy presentes en toda la programación de sus programas informativos especialmente por supuesto aquí está Canal Caribe que estará en el aire todo este tiempo bueno hasta la próxima vez bueno mañana posiblemente la televisión nacional casi todos los canales desde el Instituto de Meteorología ya se los anuncio porque se les va a dar una cobertura especial a esta situación meteorológica tan importante para nuestro país pero por supuesto aquí en el tiempo del Caribe el próximo lunes a la misma hora pasen ustedes un fin de semana muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!